Música Lo que ganaba no me alcanzaba para comprar el agua. Prácticamente para llegar justo al mes tenía siempre que pedir dinero prestado para poder comprar la cuota del próximo mes porque casi todo se iba en el agua porque por el estado no venía, no teníamos acceso al agua. El agua era por caballos que se lo llevaban a la casa. Música Ya ahora ya no tenemos que comprar agua cara, ahora lo que cobran es una mini mes, no dan, no se compara. Yo creo que en un año lo que nos cobran ahora es lo que pagaba, no es ni un gran quesito de lo que comprábamos anteriormente. Música Ahora cuento con dos baños en la casa que ya la higiene es mejor. Música Estamos muy contentos porque bueno imagínate, nos pasábamos mucho trabajo por el agua. Ahora a mí me duele luego derramar agua porque era mucho el trabajo que teníamos y de hecho me duele irme de aquí y nada más pensar que me vaya a ir para otro lugar y que no vaya a tener acceso al agua como lo tengo ahora. Música Música